Así se controla el ingreso de familiares de los internos del penal de San Pedro en la ciudad de La Paz, cumpliendo de esa manera con las normas de bioseguridad establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del contagio de coronavirus al interior del penal. Una cámara de desinfección fue instalada en el ingreso del recinto carcelario por donde las personas deben pasar una por una y dando una vuelta para un mejor resultado. Con esta medida de seguridad se pretende evitar protestas de los privados de libertad como el que ocurrió la semana pasada en la cárcel de Oruro, donde los internos realizaron un motín con el saldo de tres policías heridos. ¡Gracias! ¡Gracias!